Humberto Ortega forma parte de los 169 nuevos miembros del Sistema Nacional de Investigación. Pero ha sido muy importante porque básicamente es la principal fuente actualmente de los recursos que necesito para hacer investigación. Uno de los estudios sobresalientes fue durante su doctorado. Bueno, en mi doctorado yo hice investigaciones en el área de química de productos naturales de microorganismos asociados a hormigas cultivadoras de hongos. Son ecosistemas muy interesantes para entender mucho el comportamiento de las hormigas y también de descubrir posibles nuevos compuestos antimicrobianos de estos ecosistemas. Ya que las hormigas tienen en su exoesqueleto unas bacterias que las protegen de patógenos y investigamos la posibilidad de que si esos compuestos pueden ser usados para el ser humano como posibles antibióticos o antifúngicos. Ortega mantiene una patente en conjunto con otros científicos sobre un antibiótico, su composición y usos. Una de las principales publicaciones de mayor impacto que he podido tener es de un compuesto aislado de una actinobacteria que fue aislada de un exoesqueleto de las hormigas allá en Brasil. Y ese compuesto tuvo la capacidad de inhibir hongos patógenos de humanos resistentes a antifúngicos que se usan actualmente para infecciones de hongos. Y este compuesto fue capaz de inhibir esos microorganismos, fue patentado y fue publicado en una revista de Nature Communication. Gracias. 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 Gracias.